Hoy presentamos Jambla Supercell, porque Goku's Back está imparable. Les quiero enseñar todo, absolutamente todo. Aquí pueden ir viendo algunas repeticiones, estas ya no están disponibles, pero las que les voy a estar mostrando sí lo están y las tengo más arriba. Y empecemos con esta. Tienen que ustedes saber, yo voy a dejar la partida aquí a un lado y ustedes pueden estar viendo. Cometí muchísimos errores, voy a ponerlo en velocidad por dos. Cometí bastantes errores, pero de los errores se aprenden. Y es que yo estuve jugando el lunes en la noche ya madrugada del martes, de la última semana del año. Y estuve jugando por dos horas, la verdad es que no me fue para nada bien. Estuve, bueno, entre comillas, jugué y gané 100 trofeos, pero a la vez casi que perdí otra vez los 100 trofeos, porque no me quedé como que satisfecha. Yo ya quería llegar a las 7500. Ojo, recordemos que me quedé estancada en las 7000. Yo llegué a las 7000 más o menos, como por mi cumpleaños, mayo, junio. Esas fechas de este año, justamente semanas después salió la nueva actualización donde habían metido más arenas. Entonces por eso ya como que dije, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar trofeos, ya me cansé. Porque yo pensé que ya había estado en la cima prácticamente, pero bueno. Eso fue el día lunes, ya luego el martes que yo llegué de la calle, me puse a jugar nada más por 30 minutos. Y estos fueron, estos que vamos a estar viendo ahora son los 30 minutos de partidas que me hice el día martes. Y fue cuando llegué a las 7500 copas, ya. Esa era toda la introducción. Ahora vamos viendo. La verdad es que esta partida, yo me quedé prácticamente con la boca abierta, porque yo pensé que ya tenía la partida ganada. Porque si se dan cuenta, yo ya le había hecho prácticamente todo el daño al rival. Y estaba yendo suave, estaba yendo así como que muy confiada. Pero aquí fue donde me hizo demasiado daño y ya quedaban 5, 4, 3 segundos. Me metí cohete, el tronco y yo me quedé así perdida de la manera más estúpida. Pero bueno, es por uno que se confía. Esa es la primera partida. Vamos con la segunda. Aquí yo obtuve victoria. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Esto ya sucedió como les dije el martes. Estoy grabando esto jueves, viernes. Pero yo trato de ir con un combo sencillo. Que se dan cuenta, bruja gigante. Que a veces funciona, a veces no. Por eso yo también tengo lo que es el minero. Para que vaya acompañándola a la bruja. Si es que yo no logro entrar con el gigante. Y a veces también, creo que es algo que todo el mundo conoce. Pero igual nunca está de más decirlo. Y es que si no tienes nada con que iniciar, mejor no salgas. Aguántate el elixir. Y pues espera que tu rival haga algo. O al menos aguántense hasta el por dos delixir. Y eso como que quise hacerlo. Pero el rival, bueno, siempre solía salir. O a la final yo solía salir. Porque yo me desespero. Si veo que tengo diez delixir, salgo de uno. Que no se debería hacer así. Pero bueno, aquí esta partida está medio un poco controlada. Igual yo me siento como que segura. Porque es verdad que cuando yo veo que mis rivales tienen menor nivel que el que yo tengo. En este caso nivel 14. Ellos tienen 13 o 12 o hasta 10 suelen tener. Yo me confío y digo, ya gané. Ya gané. Obviamente no es el caso. Siempre no. Siempre pasa eso. Pero en la mayoría pues sí me suelo sentir más confiada. Más segura de mí misma. Y pues trato de jugar un poco mejor. Eso sí. Estos esqueletos evolucionados me destrozaron. Yo me asusté. Yo dije, ya voy a perder. Voy a perder nuevamente. Porque por el otro lado me están haciendo demasiado daño. Aquí es donde yo tengo un poco de tiempo. Y logro meter lo que es mi combo. Aunque creo que ya mismo me lo destruyen totalmente. Algo tiene ahí está. Me lo destruyeron. Pero no fue el caso. Y pues le pude hacer la corona que necesitaba para ganar. Ahora vamos con la siguiente partida. Creo que la siguiente también fue victoria. Y es que se van a estar dando cuenta que yo estaba en esas de ganar, perder, ganar, perder. Esta tampoco me acuerdo muy bien. Ah, yo me asusté un poco porque el rival tenía, tiene su nombre en dorado. Y también tiene el banner que es el que se mueve. Y yo dije, lo más probable es que juegue bien. O juega bien. O es que simplemente pues le gusta meterle dinero al juego. Pues porque esas cosas se pagan, ¿verdad? Bueno, yo aquí medio saliendo con miedo. Ya me había tocado anteriormente a alguien que jugaba el mortero. Entonces yo ya medio sabía cómo poder defenderlo. Ahorita como no tenía muy buena salida. Las cartas no eran muy buenas, pues tuve que salir de esta manera. Y medio me pude apañar para defender al mortero y que no me haga tanto daño. Lo bueno es que el Mini P.E.K.K.A. hace una labor increíble. Este mazo que yo estoy usando ahorita es el mismo que yo utilicé para llegar a las 7000 copas. O 7000 trofeos. La verdad es que funciona aún muy bien. Y este es el mazo que yo llevo jugando desde hace mucho tiempo. Y el mazo original era con bola de fuego en lugar de Mini P.E.K.K.A. Pero obviamente Mini P.E.K.K.A. funciona mucho mejor ahora con este nuevo meta. Y ya desde hace muchas temporadas anteriores. Como ya lo dije. Bueno, aquí es como se pueden dar cuenta de cómo terminé defendiendo ese mortero. La verdad es que me fue súper bien. Ya luego le meto... Ay, no estamos en velocidad por dos corres. Esto está demasiado lento. Déjeme meterle por cuatro. Porque ya estoy hablando demasiado y ya no sé qué más decir. La verdad es que esta partida estuvo buena. Pero pienso que el rival le pudo haber metido más. Como que estuvo jugando muy suave. O yo lo podía frenar muy fácil. Como que me sentía muy confiada también. Por eso pues termina relativamente rápido. Yo igual estoy jugando a la segura. No irme tan a lo... Tanto a lo alocado. Y pues como se dan cuenta. Aquí ya nada más estaba esperando que se termine el tiempo. Para yo pues cantar victoria. Vamos cerrando esto. Pues porque ya vimos. Vamos con la siguiente. Esto en cambio fue una derrota. Y es que esto fue horrible. Si se dan cuenta. El rival tiene los bárbaros evolucionados. Y combo de la balón. Y yo tengo con qué defender en la balón. Pero no del todo. La verdad es que jugué pésimo. Jugué muy mal. Me confié demasiado en todos los ataques que yo estuve haciendo. Vamos a ponerlo nuevamente en velocidad por cuatro. Porque pues esta no es tan... No hay mucho que ver. La verdad jugué horrible. Aquí esto me dio medio bien defendido. Pero no del todo. Por acá voy saliendo con mi combo bruja-minero. Me dio bien. Acá la lanzacohetes. Pero bueno. No pasó. Acá yo ya había gastado por esa línea. A la derecha había gastado pues lo que era para defender a él. Y yo no tenía nada. Tenía nada más mini peca. Lo que era la bandida. Y yo dije. Bueno. Torre por torre. Yo le hago las dos. Y es más que sea me hace una. Pero claro. Yo no pensé que me iba a ir a la torre del centro. Y aquí yo me confié demasiado. Metí la bruja. La metí mal. Luego puse ahí como a las puras. El gigante. Y ahí me hicieron las tres. No hay que más decir. Me hicieron las tres. Esa no... Esa partida no cuenta. Ahora vamos nuevamente a recuperar esas copas. Que me acaban de quitar. Por pendeja. Esta sí la voy a poner en velocidad por dos. Esta no me acuerdo si fue una muy buena partida. O simplemente fue una partida ok. Porque si se dan cuenta. Yo tampoco me quiero quitar el mérito. Porque yo... Es verdad que yo no juego tan bien. Yo a veces como que se me cruzan los cables. Y juego pues con las patas. Juego mal. Juego feo. A veces uno se pone muy nervioso. Yo sé que es un juego. Que hay que divertirse y todo. Es normal desesperarse. O sentirse nervioso. En fin. Yo por eso pienso que ciertas partidas. Los rivales no jugaron como que tan bien. Quizá ellos también estaban en esa de subían, bajaban, subían, bajaban. O estaban nerviosos por ya llegar a las 7500 copas. Y por eso pues en ciertas ocasiones sentía muy fáciles las partidas. No sé si esta fue una de ellas. O yo estaba como que acorralada. No recuerdo. Esto ya fue hace un par de días. Bueno aquí se dan cuenta que yo trato de hacer un combo. Metí mal el minero. Y yo dije bueno no importa. Mi lanzafuegos va a estar destruyendo la lanzafuegos de él. Igual no le meto más nada. Porque yo eso sí estoy tanteando ahora. Porque antes me venían muchísimas Valkyrias. Y pues bueno ya no es el caso. La Valkyria me destroza mi combo obviamente de gigante de brujo. Ah sí. Este vino con Valkyria. Se dieron cuenta. Me destroza mi combo. Y pues tengo que tener mucho cuidado al momento de que yo meto lo que es la bruja. Este también me viene con veneno. Y pues ya estábamos mal ¿verdad? O sea aquí me pudo... Ah ya. Esta partida sí fue fea. No. Esta partida sí estuvo potente. Si se dan cuenta pues ya él me destruyó una torre. Yo no le había aún destruido la otra. Le tuve que lanzar flechas. Aquí yo me desesperé. Porque él tenía las de ganar. Él sí me estuvo metiendo bastante presión. Pero como yo también tenía cartas relativamente baratas. Y yo estábamos en el por dos de Elixir. Yo le pude meter muchísima más presión con todo lo que yo tenía. Aparte le podía frenar lo que él me traía. O lo que me mandaba relativamente fácil. Aquí sí me desesperé. Porque él me hubiera mandado monta. Y yo me hubiera muerto prácticamente. Aunque sí me mandó el mega caballero. Pero demasiado tarde. Y le pude bajar la torre con la bandida. La verdad es que fue una buena partida. Que sí me desesperé. Sí, estuvo complicada. Esta sí estuvo complicada. Esta no fue de las fáciles. Acá volvemos con una derrota. Me toco aquí por si acaso porque me duele la cabeza. Vamos con una derrota que... No me acuerdo muy bien. Creo que esta no me fijé en el mazo. Pero... Ah ya. Ya, ya, ya. Jugué fatal. Jugué pésimo. La verdad. Vamos a dejarlo en velocidad por dos. No lo voy a poner en velocidad por cuatro. Pero aquí al inicio yo dije. Pues no pasa nada. Pues tengo controlado esos reclutas. Aunque sí me desesperan. O en el sentido me da un poco de miedo. Nervios. Porque está a nivel 15. Entonces sí es como que... Está complicada la situación. Aquí yo me activo la torre central. Y no es bueno. Porque si yo no llego con el gigante. Como ya lo dije. Yo le meto bastantes mineros. Aquí estoy tratando de ahorrar el ex. Y vamos a ver qué puedo hacer. Yo para esto no sabía creo. Aún no había mandado el rival. Lo que son sus bárbaros de élite. Entonces pues no sabía muy bien cuál era su combo. Yo trataba igual de mantener distancia. Por si acaso tenía Valkyria. Pero pues no me mandaba muchas cosas. Por allá le logro meter unas flechas. Que se me come todito. Aunque metí flechas porque había metido mal el minero. Yo quería mandarle minero a la princesa. Que estaba por allá atrás. Pero bueno. Vamos ahorita aquí preparándonos para ese combo. Yo metí mal la lanzafuegos. Y ahí es donde se me come en la torre. Porque si ella hubiera disparado antes. Como la metí mal. Pues se me comieron la torre. Y ya no podía hacer nada. Ahí es cuando yo me desespero. Y yo dije. Es que no lanzó. Es que por qué no disparó. Es que no sé qué. Y que andaba quejándome mientras jugaba. Es que no. Es que no sé qué. Nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Porque uno se termina desesperando. Y obviamente pues mi combo ya no iba a llegar para nada. Porque me iba a estar mandando los reclutas. Luego por las mismas. Los bárbaros de él. Porque ya estaba en el x2 de elixir. Y claro. Yo no me había dado cuenta. Que por el lado izquierdo le había hecho bastante daño. Literalmente me di cuenta. En este instante. Así como que. ¿Qué? Y cuando ya terminó la partida. Y por eso yo había mandado el gigante por el otro lado. Pero bueno. De los errores se aprenden. ¿Verdad? Vamos ahora con la siguiente partida. En esta. Esta partida creo que estuvo fácil. Estuvo relativamente sencilla. La verdad. Me toca. Aquí. Yo ya tenía pues unas 7000. Creo que 7000. Veintipico de copas. No me fijé. Vamos a poner nuevamente. Velocidad por 2. Y vamos a ir viendo. Cómo me va. Aquí yo no sabía con qué salir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí. Si es que yo no sé con qué salir. Y veo que mi rival no está lanzando nada potente. Yo voy directo con mi ataque. No con todo mi combo. Pero ya como mi tropa principal. Que sería el gigante. O el minero. Para ver qué es lo que tiene el rival. A ver cómo reacciona. Es verdad que no siempre uno. Cuando empieza la partida. Tiene buenas cartas para salir. Pero bueno. Yo es lo que me ha funcionado. Y es lo que yo hago. Ya me acordé. Este rival siempre me estuvo tratando de llegar con. Con. ¿Cómo se llama? El barril de duendes. Y yo siempre, siempre, siempre. Tenía lo que eran las flechas para pararse. Entonces el pobrecito. Prácticamente no me tocó casi nada. Sí me dio pena. Pero me daba risa a la vez. Fue como que una buena combinación de la partida anterior. Donde había perdido de manera fea. Cuando pues. Ya luego me tocó esta partida. Donde me estuve riendo. Pero bueno. Aquí podemos ver el barril. Yo le tiraba flechas. Siempre me guardaba elixir para las flechas. Y siempre trataba, trataba de tener las flechas en rotación. Bueno. Aquí se pueden dar cuenta. Trato de armarme un combo. Yo tenía activada la torre central. Entonces pues tenía que medio planeármelas. Para ver cómo podía llegarle con el minero. Aquí sí me estaba asustando. La verdad es que toda esta partida estuve. Simplemente. Le voy a ponerlo en velocidad por cuatro. Porque esta partida es. Esperar y esperar y esperar. A que se acabe el tiempo. Y yo ganar. Porque no tenía de otra. Yo no podía llegarle muy bien. Tenía activada la torre central. Medidimedio podía hacerle daño. Él también como que no podía entrarme. Yo siempre tenía las flechas en rotación. Y bueno. Pues aquí vamos viendo avanzando. Ya quiero que se termine. Queda igual un minuto. Pero se van dando cuenta. Como yo le estuve frenando siempre. Ese barril. Aunque en una ocasión. Yo sí defendí el barril con la bruja. No sé si ya sucedió. Ahí viene. Bueno y ahí es cuando yo pude hacerle un poco más de daño. Por si acaso. Porque yo también pensaba que él tenía. No sé. Cohete o ese tipo de tropas. Pero bueno. Aquí termina. Y esto fue victoria para mí. Porque se acabó el tiempo. Vamos ahora con la siguiente partida. Que ya estamos prácticamente llegando al final. Nos quedan estas dos. Nada más. Aquí yo ya estaba nerviosa. Porque tenía 7444 trofeos. Y otra vez me vuelve a venir alguien con este banner. Donde se mueve el principito. Entonces yo dije. Está complicado. Porque recordemos. Estaba en esa de sube baja. Sube baja. Sube baja. Entonces yo medio ahí con miedo. Salgo con la bandida. Me manda bola de fuego. Yo digo. Bueno. Tengo chance. Tengo tiempo para poder meter mi combo. Aquí yo dije. Me vine con globo. Tengo que tener muchísimo cuidado. Porque ya acababa de perder una partida. Contra la balloon. Entonces no quería volver a cometer el mismo error. Por eso es que les digo. De los errores se aprende. Aquí bueno. Pues la verdad estuvo sencillo. Porque me lanzó su combo. Y él ni siquiera sabía que era lo que yo tenía. Y se arriesgó demasiado. Pienso yo. Bueno. Aquí el minipeco obviamente se comió toda la torre. Yo igual aproveché y metí lo que era la bandida. Hizo bastante daño por allá. E igual va avanzando. Igual trata él siempre de meterme su combo. Este de aquí. Pero obviamente no va a ser posible. Porque yo ya se lo podía parar de mejor manera. Ya tenía la torre central activada. ¿Verdad? Que hace mucho más daño que las torres normales. Aunque igual sí me comió bastante daño de torre. Aquí yo quería irme por la torre central. Así como me hizo el rival de la balloon. Pero yo dije. No. Yo no juego así por lo general. Y voy a perder. Y bueno. Pues le fui por la otra torre. Y le pude hacer las tres coronas. Aquí yo estaba con los pelos de punta. Yo tenía demasiado miedo. Estaba nerviosa. Porque se dan cuenta. Yo tenía justamente 7.475. Si yo ganaba una partida más. Contra un rival que tenía más copas que yo. Me daban las suficientes. Los suficientes. Ya cabronable bien. Los suficientes trofeos. Para poder subir a la siguiente arena. ¿Verdad? Vamos a volver a poner esto en velocidad por dos. Y esta fue la partida que me dio la victoria. No me acuerdo muy bien si fue una partida complicada. No sé cómo ustedes la vayan a estar percibiendo. Pero para mí fue una partida normal. Obviamente si estuve desesperada en todo momento. Pues porque era la partida decisiva. Para si subía o bajaba. ¿Verdad? Aquí me viene con el noble. Yo pues confiadísima. Pues tenía mini peca. Le pude bajar rápido al mago eléctrico. Y le bajé al otro este también. No me activé la torre central. Perfecto. Tenía que tener mucho cuidado. Porque eso ha sido crucial en todas las partidas. Si me activo o no la torre. Entonces aquí no lo hice. Perfecto. Yo dije voy a ir con mi combo con minero. Ahí le meto uno. Se lo metí bien la verdad. Aunque igual me lo estuvo parando. Porque tiene esas cartas que son baratas. Entre comillas. Y me las puede estar metiendo rápidamente. Por ejemplo la bandida. Lo que es el mago. Aquí sí comí bastante daño. Pero yo dije bueno no importa. Porque igual le he hecho bastante daño a su torre. ¿Verdad? Yo no sabía si irme por la misma línea. O qué mismo hacer. Yo dije sabes que voy por la misma. Igual estaba preparada para su noble. Obviamente no me esperaba una montacarner. Pero vamos bien. Vamos bien hasta ahora. Aquí creo que él no hace nada para detenerme a la chiquita esta evolucionada. Y eso creo que le da la derrota totalmente. Porque es muy poderosa. Yo ya desde atrás iba armando un ataque. O una defensa para su posible noble. Que no llegó. Pero la montacarnera pues sí llegaba de ley. Ya igual yo voy atacando por la otra línea. Obviamente con miedo. Porque ya le estaba cagando. Yo pensaba ya gané. Hace rato ya gané. Pero claro. Tengo que tener mucho cuidado por cualquier cosa. Aquí yo le empecé a spamear todas las cartas que tenía. Así las baratas. Bueno quizás no todas. Y le logré hacer pues ya en el siguiente ataque. Lo que eran las dos coronas. Y esto me dio la victoria. El pase a la siguiente arena. La verdad es que estuvo complicado. En ciertas ocasiones. Es verdad que muchas partidas. Pienso yo estuvieron fáciles. Me las dejaron los rivales relativamente sencillas. No complicadas. Pero sencillas. Llamémosle de esa manera. Entonces es posible. El mazo es este que tengo aquí. Como les dije. El mismo que yo utilicé para llegar a las 7000 copas. Y es el que me ha estado ayudando. O prácticamente me ha estado funcionando. Para llegar a las 7500 ahora en esta temporada. Ya prácticamente eso sería. Estoy muy feliz. No quiero jugar. Ya no quiero seguir. Eso sería prácticamente todo por el día de hoy. No se olviden que tengo otras redes sociales. Donde pueden estar siguiéndome. Y nos vemos en una próxima. Chao chao.